La señora Gloria, de 70 años, sufría cataratas. Hace un par de meses fue operada y su vida dio un cambio radical. Cuando me pude quitar el parche, me tapaba con el que ya no estaba operado y ¡guau! O sea, sí, no, no, no. La diferencia de colores era impresionante. En México, más de dos millones de personas padecen alguna afección ocular. Alrededor del 80% de los casos son prevenibles. La primera causa de ceguera es el glaucoma y también se puede prevenir. La ceguera por glaucoma se puede prevenir. El tema es que es muy difícil prevenirlo si el paciente no va a una consulta oftalmológica a tiempo. No hay manera de diagnosticar glaucoma si no es en una consulta de oftalmología. De acuerdo con el Consejo Consultivo de Oftalmología, el desmedido uso de pantallas ocasiona el llamado ojo seco. Niñas y niños son los principales afectados por estos hábitos no saludables. Actualmente estamos en todo el mundo ante un problema de incremento de biopía muy importante, que hasta se ha considerado como una pandemia, precisamente por el uso de estos dispositivos a edades muy tempranas. Expertos recomiendan usar lubricante de ojos cada cuatro horas y descansos de tres a cinco minutos cada dos horas. Además, el Consejo Consultivo de Oftalmología hace un llamado a cuidar la salud visual. Aunque no tengan síntomas, tienen que hacer sus visitas periódicas, especialmente si tienen factores de riesgo como un familiar con glaucoma, que aumenta cinco o seis veces el riesgo cuando es un familiar directo. Con imágenes de Gregorio Álvarez, Paola Olivares, 1TV Información Útil.